En el tercer día del juicio político al presidente de los Estados Unidos, el fiscal principal Adam Schiff, jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, aseguró que Trump abusó de su poder en sus relaciones con Ucrania al anteponer sus intereses personales y políticos a los de Estados Unidos, por lo que debe ser destituido. La sesión de este jueves permitió a los demócratas centrar la discusión en el peso político de la llamada desde la Casa Blanca a Ucrania, en la que Trump presuntamente presionó al mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, para espiar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo. Entre los argumentos repetidos por los fiscales de los demócratas es el contenido de la llamada realizada a Zelensky, la cual, según la defensa de Trump, tuvo la finalidad de definir estrategias para combatir la corrupción en Ucrania. Sin embargo, el partido minoritario insiste en que las transcripciones de la conversación no reflejan en ningún momento tal justificación. De esta forma, los demócratas intentan convencer a los republicanos de que el presunto espionaje a Biden tenía fines electorales y no se relaciona con asuntos de seguridad nacional, como han argumentado los abogados y expertos que se han reunido con Trump en la Casa Blanca antes de cada sesión. Este viernes, los fiscales demócratas tendrán una última oportunidad por construir un caso devastador. Después cederán el escenario a los abogados de Trump, quienes plantean argumentar que el presidente no hizo nada malo en sus tratos con Ucrania y que la acusación demócrata de que abusó de su poder no tiene importancia constitucional. Mientras el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, no pierda los votos de cuatro de sus miembros, puede bloquear un esfuerzo demócrata para prolongar el juicio, citando a testigos como el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, y el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.